Yeah, Felipe, Peri y Anto do Paulo Ellos son Speed Soul, mi grupo de trafeus Trades el que le pone la voz, ven que... Te invito a un recorrido por el filo del peligro Caminando con sigilo, siendo hábil cual ferio Su camino es un abismo dirigido al infinito Una forma original para avanzar por el distrito Diferente y es por eso que esta gente no lo entiende Que le den si de repente ven a Peri despenderse por un puente La fluente de emociones me contrae Veo posturas imposibles, luego pienso Es pura estabilidad, flota en el aire como Jordan Botas gordas de ocho molles cubren unos pies de goma Yo en coma, no es broma, desplómate del muro Y no seas burro hasta caer sobre seguro Permíteme que flipe con Felipe haciendo el gato Cuando pega un salto, Anto sale el humo del asfalto No se si estoy soñando viendo esto pero casi Se recorre en Rusia entero el puro estilo, llama casi Venga corre el policía, gatas por el agujero Escabullete de él usando el gran desfiladero Son cosas del parkour en este tour dentro de Ruth Con spin su pura actitud pa' gilipollas como tú Parkour, desafía las leyes de la gravedad Parkour, has de demostrar tu habilidad Parkour, usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar, hace saltar Parkour, desafía las leyes de la gravedad Parkour, has de demostrar tu habilidad Parkour, usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar, hace saltar Terreno minado en mi lado ni caso Tengo dominado el salto fijo que lo paso Si lo arraso, vamos a apostarnos algo Pues al tanto va payaso Domino mil posturas hasta cuando voy borracho Puro trabajo duro, ellos entrenan todo el mes Les hablo de nivel mientras esquivan y ceber Van a comerse el Everest, es interés que te interesa Aquí el que tiene más talento salta de la torre y fer No existe ni un obstáculo que no esquive do paulo No es cálculo sin hábitos y mide bien el ángulo Didáctico esto es práctico, trepando por el ático Atípico es el método con el que les recito Yo brinco con el micro, luego piden estribillos Cuando sueno los arrojo por un muro de ladrillos Vértigo en mi nido, oíros, miro todo el tiro Giro luego en un suspiro, saco fuerza y me la aspiro Parece que eroseno lo que llevan mis fenómenos Rompiendo los baremos de los deportes extremos Deshacía las leyes de la gravedad Has de demostrar tu habilidad Usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar Deshacía las leyes de la gravedad Has de demostrar tu habilidad Usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar Has de saltar A, 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 A A, A, Bien Spielsoul Trade, Ruz, Jaén 2007 Eso fue todo lo que quedó después de este laberinto de saltos infernares Yeah Deportes de riesgo al límite, tu sabes Spielsoul Trade, Parkour Parcour Deshacía las leyes de la gravedad Parcour Has de demostrar tu habilidad Parcour Usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar, haz saltar